A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, celebramos hoy a nuestros patronos, pero la fiesta arquidiocesana como tal será el próximo sábado 7 de mayo en el Colegio Clara Jackson, donde, bueno, ahí se encontrará la familia del arquidiócesis celebrando a los santos patronos. Felipe y Santiago son dos de los apóstoles, dos de los doce. Felipe, el más griego de todos, porque su nombre es griego, aunque era de Benzaida, pero sin duda tenía alguna conexión con ese mundo cultural, como algún detalle del Evangelio nos lo revela, cuando habla de aquellos griegos que se presentaron a Felipe para que les presentara a Jesús. Y Santiago, por el contrario, va a ser el líder de la comunidad judeo-cristiana, después de la resurrección de Cristo Jesús, y era pariente del Señor, hermano del Señor. Sabemos que no hermano en el sentido que usamos comúnmente, sino como pariente de Jesús. Hay dos, Santiago o Jacobo, en el grupo de los apóstoles, el mayor, patrono de España, 25 de julio, y Santiago el menor, que es hoy el que celebramos. San Felipe y Santiago. Cuando los españoles desalojaron de este pedacito de la bahía de Montevideo, que es esta península de San José, a los portugueses que se habían instalado, y Bruno Mauricio de Zavala, 1724, viene de Buenos Aires, y inicia lo que fue luego la ciudad de Montevideo, le pone San Felipe de Montevideo. Como Felipe y Santiago se celebran juntos en la liturgia católica desde hace siglos, finalmente cuando se establece el 1 de enero de 1730 como tal, la ciudad con el cabildo, etcétera, el nombre oficial pasa a ser San Felipe y Santiago de Montevideo. En el año 2018 tuvimos la enorme alegría que como allá en Roma, en la iglesia de los santos apóstoles, donde se veneran las reliquias de los apóstoles Felipe y Santiago, se iba a hacer la recognicio de las reliquias, o sea, se iba a abrir el cofre que las contiene, le pedimos al párroco que nos cediera algún pedacito de las reliquias de nuestros patronos, y así lo hizo, lo trajo solemnemente, algunos lo recordarán cuando el Congreso Mariano, y luego fueron colocadas allí en el altar de San Pedro, donde las podemos venerar hoy, especialmente en el día de su fiesta. Solo me voy a referir a una frase de la Palabra de Dios de hoy, que es la que dice la Carta de San Pablo a los Corintios. Dice Pablo, hablando de la resurrección de Cristo, «Les he transmitido en primer lugar lo mismo que yo recibí». Bueno, esto es lo que han hecho los apóstoles, y esa generación tras generación de los sucesores de los apóstoles, los obispos, pero también de todo fiel cristiano, que transmite lo que a su vez ha recibido. En definitiva, es la fe apostólica. Aquel que ustedes han matado ha resucitado. Es el anuncio del querigma, que Jesús está vivo, exaltado a la derecha del Padre, que Él nos envía al mundo a anunciar el Evangelio y a llevar a ser transmisores, signos, portadores del don de la salvación. Un don que obviamente no supera, que es el don que brota de Cristo muerto y resucitado. Esto que recibí, a su vez, se lo transmito. Bien, cada uno de nosotros hoy, unido a los apóstoles y de un modo especial a nuestros patronos Felipe y Santiago, está llamado también a ser consciente del don recibido. Para muchos de nosotros, ese don lo hemos recibido a través de nuestros padres, que nos han educado en la fe, para otros quizá no, fue a través de catequistas, del abuelo, de la abuela, de alguna persona, pero es algo que recibimos. Estamos llamados a transmitirlo, a anunciarlo, que lo podamos hacer con la ayuda de Dios. ¡Gracias!